Bienvenidos viajeros a Nuremberg, la segunda ciudad más grande de Baviera. Esta ciudad es conocida por su encanto medieval. Combina la arquitectura histórica creando un ambiente vibrante. Descubre conmigo los tesoros que hacen de Nuremberg un destino inolvidable. Desde el medievo, una de las ciudades almanas más importantes. También fue una inspiración para los artistas alemanes más emblemáticos, como Richard Wagner y Alberto Durero. Me encuentro en la Plaza Mayor de Nuremberg. Aquí podemos ver la Catedral de Nuestra Señora de Nuremberg. Y aquí, al lado mío, está esta fuente que está hermosa. De hecho, se llama La Fuente Bonita. Que, bueno, aunque no es la fuente original, porque la original se encuentra en el Museo Nacional Germánico, debido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la tuvieron que meter y ahí ya se quedó. Pero, por lo pronto, podemos ver nosotros esta. Está bonita. Y no se olviden, si vienen aquí, de girar el anillo de la suerte. Hay que girarlo, pillan un deseo y se hace realidad. Dos, tres. Ahora, me dirijo a la casa del artista más famoso del Renacimiento Alemán. En la casa del artista Alberto Durero, nos da la bienvenida a su famoso autorretrato. Y con esto ya me dio la idea de su gran talento. Visitando el museo, entendí por qué es considerado uno de los grandes artistas del arte europeo. Fue pionero en diversas técnicas del arte, incluyendo el grabado en madera y cobre, además autor del libro sobre la proporción humana. Imagínate que hace 500 años, Alberto Durero consiguió crear diferente gama de textura y sombrado con las que plasmó de unas formas tridimensionales, algo nunca antes visto para la época. A la entrada del castillo de Nuremberg, como podemos ver, la arquitectura de Nuremberg en esta parte está fenomenal. Está totalmente, se ven las casas así entramadas, las terrazas donde se puede tomar una cervecita. Y ahora acompáñenme porque voy a entrar al castillo. Ya se pueden ver la muralla y las torres, que es muy lindo. Nuremberg era muy importante porque fue donde se organizaban las famosas Reinstadt, que vienen siendo las dietas imperiales. Y aquí podemos admirar las vistas panorámicas del castillo de Nuremberg. ¡Vean esto! ¡Qué emoción! El castillo imperial de Nuremberg ha sido testigo de glorias durante la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente en ruinas, después de su reconstrucción transmite un ambiente medieval increíble. Este castillo le pone el broche de oro a la hermosa ciudad de Nuremberg. Y desde esta parte podemos obtener las mejores vistas de la ciudad. Eso sí, a veces se llena porque es muy turístico, pero pues no pasa nada, siempre habrá un espacio para poder tomar fotos y disfrutar de esta ciudad. Déjame en los comentarios cuál ha sido uno de tus castillos preferidos alemanes a los que has visitado y te ha dejado encantado. Como se pudieron dar cuenta, yo hice una visita a los patios exteriores, que esa la entrada es totalmente gratuita. Hay algunas partes del castillo donde sí se pagan y ahí podrás encontrar un museo de armas medievales. En mi caso pues yo solamente tengo un día y quiero ver otros lugares, más aquí alrededor de Nuremberg. Y es por eso que no lo hice, pero pues si tú tienes tiempo, creo que es una buena opción para visitar. Ahora me dirijo a la Casa del Verdugo. A mí durante los viajes me encanta perderme en estas callesitas así, porque uno siempre encuentra una decoración fabulosa, fantástica, por todos lados. O sea, esta parte está súper bonita porque hay muchas cafeterías, bares, tiendas de ropa. Está súper alemán así, típico, típico. Vean esto, las terrazas aquí al lado del río y el puente. Fran Schmitt fue el verdugo más famoso de la ciudad. Gracias a sus diarios nos podemos dar una idea de la historia criminal de Nuremberg en el año 1600. Imagínate que anotaba todos los detalles de las 362 ejecuciones y los 345 castigos corporales que había realizado. Aquí también se puede ver un poquito de los tipos de castigos que tenían en aquella época. Mi siguiente parada es en el Museo de la Salchicha. Uno de los platillos más famosos de la región es la salchicha de Nuremberg y este museo resultó fascinante. Aquí conocí muchos detalles interesantes como, por ejemplo, sus diferentes leyendas, cuál es la conexión que se tiene con la ciudad y la razón del tamaño de la salchicha. Pero no quiero hacer spoiler, así que tienes que averiguarlo y visitar este lugar. Por supuesto, no puede faltar en Nuremberg el museo dedicado a la salchicha. Un producto muy característico de esta región. Siguiendo las recomendaciones de Dior, no me podía perder comer una salchicha. Y este lugar es algo especial porque no sé si ustedes saben de las estrellas Michelin en los restaurantes. Bueno, aquí en Nuremberg hay una estrella que se llama la estrella dorada, que es algo más o menos similar. Así que voy a probar estas salchichas, que es uno de los restaurantes más conocidos aquí en Nuremberg. Y 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 aquí en Nuremberg. El plato está en forma de corazón y eso es porque el chef está muy agradecido que tiene trabajo y comida. En este lugar se encuentran los restos más importantes de la arquitectura nazi en Alemania. Esta área expone las gigantescas construcciones que dan testimonio de la megalomanía del Tesserreich. En el interior del foro se encuentra una exposición que trata la historia y la función de las convenciones, ofreciendo una visión global sobre el nacionalsocialismo. Este lugar es importante porque aquí se formó una parte del adoctrinamiento del Partido Nacional Socialista. Para mí es difícil imaginar que aquí en este balcón que hace 80 años estaba Hitler y se congregaban todos esos eventos masivos que podemos ver en los documentales y estaba proyectado para ser todavía aún más grande. Dicen que podían caber hasta más de 200 mil personas. Creo que es un lugar que estando aquí va a dar la pena conocerse más en el lado histórico que turístico. Pero bueno, yo les quiero mostrar durante mis recorridos algo que pasó. Y aquí también vamos a poder ver algunas placas que están documentando todo el terreno, el mapa y algunas fotografías de aquel entonces. Para finalizar mi día decidí venir aquí a la exposición de los juicios de Nuremberg y a la Sala 600. Acompáñame. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de la Alemania nazi, un tribunal militar internacional sometió a juicio a los nazis de alto rango en Nuremberg por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aquí se expone el proceso sobre la historia previa a los juicios, el desarrollo y los efectos posteriores, como la formulación de los principios de Nuremberg que sentaron las bases en materia de cortes internacionales. Esta es la sala donde estaban juntados aquí los 24 acusados nazis y donde 10 meses después recibieron sus enteras. Viajeros, he llegado al final de mi viaje. Nuremberg es un destino increíble, fabuloso para disfrutarse, para conocer más de Baviera. Es una ciudad donde podemos disfrutar mucho de su gastronomía, de su cultura, de su historia. Suscríbete al canal, déjame todos tus comentarios y hazle click a la campanita. Nos vemos hasta mi próximo video. Chao.